Han andado ilegal, porque no han tenido la oportunidad de tener una licencia que les permita andar legal. A partir de enero van a poder andar legal. Eso nos ha costado calle. Aplausos Permitir que esta gente de mar, de todos nuestros sectores, palangre, artesanal, turísticos, puedan tener un servicio como se lo merecen de calidad. De verdad que nos sentimos honrados. Es un privilegio que hoy esta comunidad pesquera de Guanacaste y Punta Arenas es visibilizada por el Gobierno de la República. Don Rodrigo, no crea que usted ha traído cosa menor. Por favor, esta gente que hoy está aquí, fueron los que votaron el portón. Desesperados, porque necesitaban trabajar. Por eso era necesario que hoy vinieran, porque han luchado. Ustedes han sido valientes. ¿Creyeron? Y aquí estamos. Gracias a todos los que hoy están acá. Gracias a Inder. Gracias a la INCOPESCA. Gracias, Martín Méndez, director de INCOPESCA. Gracias, Geisel, Binder, su Zunícono, Binder, y todos sus compañeros. Charlene, usted de Casa Presidencial, en nuestro enlace. De verdad que nos sentimos muy agradecidos por ese trabajo arduo que usted hace con todo su equipo. Y, don Rodrigo, de verdad, te lo decimos de corazón. No nos cansamos de darle gracias. Primero, adiós. Amén. Y luego, a este Gobierno de la República. Adiós. Pongámoslo de pie y aplaudamos al Gobierno de la República. Muchas gracias.